Oh Lucila, no te vayas por favor Oh Lucila, no te vayas por favor Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Oh Lucila, cómo te convenceré Oh Lucila, cómo te convenceré Yo no tengo otro cariño, a ti siempre te querré En la mañana con Lucila me encontré Me dije, ay Dios mío, qué solía Oh Lucila, no te vayas por favor Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Ay temprano en la mañana con Lucila me encontré Me dije, ay Dios mío, qué solía Tú me crees Lucila, no te vayas por favor Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Oh Lucila, cómo te convenceré Oh Lucila, cómo te convenceré Oh Lucila, cómo te convenceré Yo no tengo tu cariño Yo no tengo tu cariño, a ti siempre te querré Oh Lucila, oh Lucila Oh Lucila, Lucila Oh Lucila, te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Guau, Guau, Guau ¡Woo!